Muy bien, y continuamos con el siguiente tema, que es lo de la prohibición de la música de banda en las playas de Mazatlán. Por ahí, un pequeño resumen de lo que fue esto, pues resulta ser que por ahí hubo, como todos los años siempre ha habido, o sea, toda la vida ha habido música de banda, sobre todo en ese tipo de playas, por el tipo de cultura que hay en Sinaloa y que tenemos aquí en México. Entonces, pues al parecer se hizo viral un video de música de banda donde está un hotel, y pues se ve así como que parte a las orillas de la playa del hotel, pues así bonito, tiene sus cristales, y hay bastantes extranjeros, vamos a decir gringos o extranjeros, que estaban ahí como que apreciando hacia la vista, hacia la playa, hacia el mar, y había una persona, no me acuerdo si traía una guitarrita, unos tamborcitos o algo, pero al parecer era como que música más, como que más tranquila, más así como de relax, más como así como más personal, y tenía dos, como se dice, dos de estas, de las bocinas esas larguitas, que son como así súper delgaditas, que es como para un home theater, vamos a ponerle así, o que también sirven como ambientación, sobre todo para lugares este, lugares de fuera, así que es más como ambiente para que lo escuches de fondo, entonces había, este, unas 20, 30 personas, estaban escuchando, y en el video apenas se podía escuchar, y de fondo se escuchaba la banda, y nomás, cambia la dirección de la cámara, hacia la playa, y pues había, unas personas, como que habían contratado banda, como que, estaban ahí enfrente de esa playa, y estaba la banda, pero fuerte, se escuchaba fuerte, ya que hace el, 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 el cambio, y pues no se, o sea, no se escuchaba nada de lo que era la música esta, que era música más tranquila, más relajante, supongo, para los invitados de ese hotel, entonces, ocurrió esto, y pues empezaron los problemas, ahí es donde se, el, supo el verdadero terror, pero, eh, en realidad, antes de llegar al, 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 como se, bueno, vamos a, a contar qué fue lo del desmadrito, pasa eso, y pues, este, pues, gringos, extranjeros, indignados, por la música de banda, que los moleste, igual, también se, se hizo viral otro video, donde está la música de banda, pero esto ya, a causa de, de este evento, está la música, música de banda, y se ponen a tocar enfrente de unos gringos, y los gringos, pues, agarran sus cosas, y se van, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Al estar, al hacerse viral esto, sale, eh, un empresario, Coppel, no recuerdo bien el nombre, pero es el, de apellido Coppel, que tiene, supongo, que varios hoteles ahí en Mazatlán, y pues, es, obviamente, de la familia Coppel, de estas, de la tienda que, endeuda a todo México, entonces, este, pues, sale, y dice, que quiere, eh, buscar un, un argumento, para, pues, prohibir la música de banda, en, en, en las playas de Mazatlán, sobre todo, en estas partes, lo del, donde están los, los hoteles, Mazna, es que, porque es algo que molesta mucho a los extranjeros, que molesta mucho al turista gringo, al turista europeo, así lo puso, entonces, pues, se hizo un desmadre, en, en las redes sociales, todos, que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto, pues, total, por ahí, un tipo huelga, donde varias bandas mexicanas, se fueron a tocar, este, a las playas de Mazatlán, gratis, para hacer esto, eh, a propósito, pues, ahora sí, que ya buscaban el de que, a ver, ahora sí se quieren quejar, quejense por algo, ahora nos van a escuchar, y sí, de ahí salió un video, donde unos gringos, pues, estaban escuchando, estaban tranquilos, llega la, la banda, y, pues, se van, porque, pues, los, los fastidiaron, ahora sí, entonces, este, pues, ahí era un, dimes y diretes de esto, que si está bien, que si es, que si es lo correcto, que si no es lo correcto, y, pues, eso es lo que vamos a hablar, es correcto, no es correcto, que tiene que pasar, por ahí, creo que esta, esta confrontación, ya des, ya descaló bastante, porque por ahí, creo que vi una noticia, la verdad, no lo leí con todo detalle, por ahí vi que, Edwin Cass, de Grupo Firme, fue a hablar con el señor Coppel, para hacer una paz, que con las, con las bandas y todo, y creo que, pues, ya no va a proceder eso, de andar buscando algo, para impedir que las bandas, toquen en las playas de Mazatlán, pero ahora sí, vamos a entrar al detalle, correcto, no correcto, están haciendo las cosas bien, las cosas mal, ojo, esto es algo que tiene toda una vida sucediendo, porque es algo cultural, es algo de México, algo selectivo, sobre todo, de ciertas playas de México, porque, ahora sí, como hay banda, este, en la playa, en Mazatlán, Sinaloa, hay banda, aquí en Tijuana, en Rosarito, también se ponen, pero por ejemplo, te vas a playas, por ejemplo, como Mulegé, en Mulegé, no hay, en Cancún, no hay, en Cancún, es más como que de, como de, como tipo rave, como que más nice, más electro, tecno, entonces, hay ciertos segmentos de playas, en México, donde puedes, este, o ahora, que, que, hace unos años que fui a Los Cabos, no me tocó ver ninguna banda, ahora también en, 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 en Puerto Vallarta, también fui a Puerto Vallarta, y la mayoría, había muy, había muchos segmentos, donde no había música de banda, y ojo, a mí me gusta, a mí me, es parte de la cultura, es parte del, del mexicano, es parte de lo que atrae al gringo, al extranjero, el que lleguen a un lugar donde todo es, como se dice, donde todo es fiesta, todo es alegría, todo es baile, todo es cantar, entonces, el extranjero sabe, a dónde viene, sabe lo que está haciendo, sabe a dónde está llegando a quedarse, está llegando a México, a echar desmadre, y sobre todo, si vas a Mazatlán, Sinaloa, es porque vas a echar desmadre, y, y, sé que debe de haber segmentos, donde tiene que haber esa paz, para ese, esa persona, ese extranjero, ese, ¿cómo se dice?, ese turista, y lo puedo decir también, turista mexicano, o sea, turista nacional, también sabemos, porque sí, de repente, si sales, de repente, de vacaciones, y quieres, ah, una playa, a gusto, por ejemplo, nosotros nos vamos a, 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 no, nosotros, cuando acampamos, no, no vamos a las playas cerquitas de ahí, de Rosarito, que están en puro Rosarito, sino pasando la misión, nos vamos a playas que son como privadas, este, que pagas una cuota para entrar, y todo eso, y ahí no encuentras, no encuentras banda, y estás a gusto, y todo, y cada quien campando al lado, con su bocinita, y poniendo la música que quieran, ¿no?, pero no está, eh, la banda a todo lo que da, pero a veces sí se te da, te dan ganas de ir a un lugar, al donde está el desmadre, y estar escuchando, y estar ahí, pisteando en la playa, y echando chisme, echando desmadre, para ver qué es, qué es lo que pasa, pues es parte de, es parte de la cultura mexicana, la alegría, el baile, el cantar, todo esto, ¿no?, entonces, siento que se exageró mucho, y se, lo vio como que hay unos cuantos extranjeros, porque yo creo que es más, más parte es, es eso, fueron los extranjeros del video, y un grupo segmentado, que se vieron afectados, por el ruido que está en la playa, ojo, pero también era algo que, también platicaba con más gente, oye, si los quieres, o sea, si quieren escuchar música clásica, música más tranquila, pues en un salón adentro del hotel, pero si te quedas como que, oye, no, pues es que el chiste es en el atardecer, en la playita, ¿no?, pues es que sí, también está bien, o sea, deben de tener su, su área, entonces yo creo que ahí más que nada es un entendimiento, como que, ok, pues, y les tocó mala suerte, que en ese momento alguien haya contratado la banda, enfrente de ese hotel, y se haya quedado ahí, porque a lo mejor, la banda se está moviendo por todos los lugares, y donde haya fiesta, y donde haya gente que los quiera, que los quiera contratar, pero, pero pues sí debe de haber este, este acuerdo, ¿no?, de que también hay gente que no, que no va al desmadre, que va a relajarse, a escuchar las olas del mar, y así, pero también uno como turista tiene que aprender a dónde va, tiene que investigar a qué parte de México va, a qué playas va, a qué, a qué segmento de población, a qué estado va, donde pueda pasar un día tranquilo, o un día de fiesta, entonces también depende de nosotros saber, como que, ese tipo de cosas, y si el turista gringo, pues, viene con, con otra idea, pues puede que se lleve un mal sabor de boca, en un sentido, que, ojo, a mí me, a mí todos estos años que me ha tocado viajar, y que me ha tocado estar enfrente de, de extranjeros, de, como se dice, de gringos, europeos, lo que tú quieras, en la playa, en Rosarito, en el Mulejé, al extranjero le, le gusta la vida del mexicano, le gusta la vida del desmadre mexicano, ves cómo se dice, cómo de repente hasta en los antros, está, cómo se dice, lleno de parejas, de, ya de, una edad grande, porque, pues, están viendo cómo la juventud se está divirtiendo, o sea, hay sus momentos para, para ver todo este tipo de situaciones, pero creo que, creo que no, no afecta, no debería de afectar el, el, el que dirá el extranjero, porque creo que es algo que ya tienen, muy, 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 este, muy claro, que cuando vienen a México, por lo general, vienen unas vacaciones, un poquito, más spicy, más de aventura, más, como se dice, más divertidas, y si vienen, a lugares tranquilos, ya deben de tener identificado dónde es donde, ah, aquí no hay música de banda, aquí me puedo quedar, aquí es donde puedo rentar, aquí es donde puedo estar más tranquilo, unos búngalos, unos departamentos, lo que tú quieras, ya, ya ellos pueden ir viendo, pero no por eso, pues, vas a querer, este, cancelar toda la música de banda en Mazatlán, que es algo que es súper conocido, ¿no? En todo México, es ir a Mazatlán, es estar escuchando música de banda, todo el día, prácticamente, ¿no? Entonces, este, creo que por ahí, pues, más que nada, es el respeto que debe haber dentro de las personas, pero, pues, bueno, ahí está, ahí está la situación, ya descaló, entonces, ya, ya no hay mucho de qué preocuparse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!